Un saludo y además una alegría muy grande de estar aquí juntos en el aula de Pablo VI el día en que ha sido creado Cardenal mi querido hermano Pedro Barreto por la Iglesia, por el Papa, que estemos siempre muy unidos y que Pedro nos diga unas palabras estrenando a su Cardenal. Gracias Juan Luis, la verdad es que estoy muy emocionado de ver como el Perú entero está a través de los medios de comunicación social, están participando activamente en esta alegría de la Iglesia Católica en el Perú. Una larga tradición de santidad y por eso podemos decir que estamos muy unidos y queremos caminar juntos porque esto es lo que Dios quiere, lo que el Papa Francisco nos enseña y hace unos minutos hemos estado los 14 nuevos Cardenales con el Papa Francisco visitando al Papa Benedicto XVI. Hemos podido experimentar la belleza de la ternura, de una ternura que brota de un corazón de pastor y un corazón que definitivamente nos embarga de emoción y de alegría. Muy bien, vamos con el micrófono.